... Le damos la bienvenida al canciller, a Rodrigo, a las personas que lo acompañan. Le vamos a pedir al señor secretario que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes reemplazos de señoras y señores parlamentarios. En primer lugar, la diputada señora Francesca Muñoz será reemplazada por la diputada señora Sofía Cid. En segundo lugar, el señor Luis Rocaful será reemplazado por el diputado señor Jaime Tobá. Y en tercer lugar, la diputada señora Marcela Zabat será reemplazada por el diputado señor Hugo Rey. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. No sé si hay comentario al respecto. Bienvenidos. ¿No? Bienvenidos a esta comisión. En puntos varios, yo tengo una propuesta que quisiera hacerle. No sé si alguien tiene algún otro punto varios primero que quisiera comentar. ¿No? Inicialmente, este proyecto que vamos a votar hoy día, lo íbamos a votar el martes que viene. Entonces, nos queda una sesión de este periodo legislativo que es la del día martes. Y yo quería proponerles que pidiéramos a la sala que un proyecto que ingresamos junto a un grupo parlamentario, que tiene que ver con la denuncia de tratados internacionales que lo envió la Secretaría a la Comisión de Constitución. Lo pidamos como comisión para poder verlo primeramente nosotros acá y partir esa discusión el próximo martes. Si es que como comisión estamos de acuerdo, pedirle a la sala que autorice que ese proyecto que se fue a Constitución se venga para esta comisión. Y después tendría que ir a la Constitución de todas maneras, claro, pero que lo veamos primero nosotros. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok. Se toma el acuerdo. Entonces, el acta... Sí. Diputada, sí. Muchas gracias. Pasarlo, y me va a depender de lo que te diga la sala. Sí. La sala podría decir, no, sigue en Constitución y después va... Necesitamos el acuerdo de la sala y la idea es que ojalá todos ustedes puedan ayudar para que nadie lo... Ok, esa consulta te la hago porque lo más probable es que la sala a lo mejor... Esto llegaría a la sala mañana, ¿no? Mañana a la mañana. Esta solicitud. Ok. Esperemos que nadie se oponga. Ok, el acta de la sesión número 35 se ha aprobado por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 36 queda a disposición de los señores y señoras diputados. Si bien esta sesión está citada para votar, me gustaría darle la palabra al canciller, a don Roberto, y también a don Rodrigo Yáñez, si quisieran ellos hacer comentarios, dado que lo que teníamos pensado para el próximo martes era precisamente darle un espacio al Ejecutivo, a propósito de las distintas presentaciones que hemos escuchado desde el día en que se partió la discusión del proyecto hasta el día de ayer. Así que le doy la palabra a don Roberto. Muchas gracias, señor presidente. Le saludo a usted y por intermedio suyo a los parlamentarios que pertenecen a esta comisión y que estaban aquí presentes. Permítame siete reflexiones, muy breves, muy breves, sobre por qué estamos pidiendo que se apruebe este tratado. El primero es porque estamos ante el esquema de integración central para Chile, uno de los más importantes del mundo y con las economías más dinámicas del mundo. Es un tratado que tiene al frente, frente a Chile, tiene a un conjunto de países que son casi 500 millones de habitantes, además se representan para Chile el 16% de sus exportaciones, ellos representan el 12% del PIB mundial. Segundo punto, es un momento, una segunda reflexión, es un momento en que todos lo sabemos se soplan los vientos proteccionistas, esto sería también una gran señal para ir marcando que el futuro debe seguir estando en ampliar las fronteras y facilitar el comercio internacional y no que cada país se encierre tomando medidas en contra de otros países. En tercer lugar, quería plantearles que también es importante en términos de coherencia con Chile, porque este TPP, que se denomina en realidad TPP-11, es lo que se acostumbra a decir porque se retiró a Estados Unidos, Japón y Chile fueron los primeros países que reaccionaron frente al retiro de Estados Unidos diciendo esto no se puede perder, hay que continuarlo. Y realmente el inicio de estas gestiones y también la firma de lo que fue este tratado tuvo lugar en Chile y tuvo lugar bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet cuando era Canciller Heraldo Muñoz. Entonces Chile estuvo desde un comienzo aquí que quisiéramos que, mostrando la coherencia, Chile se mantenga en esta línea. Ya hay siete países que han aprobado esto, el más reciente ha sido Vietnam y obviamente se espera que Chile también lo haga, sobre todo por el papel que ha tenido y porque eso sería su coherencia en términos comerciales internacionales. El cuarto punto que me gustaría compartir con ustedes es que este TPP-11 reúne economías muy diversas y eso es lo interesante de este TPP. Son países, algunos muy desarrollados, otros menos desarrollados, otros de bajo nivel de desarrollo, con ofertas muy distintas y eso ha permitido un intercambio de experiencias, de opiniones, donde se ha tratado de hacer coincidir los distintos intereses y los puntos de vista. Y eso a Chile también le ha dado la posibilidad de partir desde un comienzo en un tratado muy diferente que va a establecer, y ya estableció, ciertas normas que van a ser propias de otros tratados de libre comercio cuando se encuentran países de distintas características. El quinto punto es que este es un tratado que tiene una vocación inclusiva, de inclusividad. Y quiero mencionar algunas cosas, por ejemplo, en términos de normas ambientales, en términos de lo que es la incorporación y el papel de la mujer, en términos de lo que es la lucha anticorrupción, las buenas prácticas, en términos también de lo que son los estándares laborales. Son elementos nuevos que pertenecen a los nuevos tratados y que deben pertenecer a los nuevos tratados, y eso también es importante. Y quisiera celebrarlo y recalcarlo. Sexto punto, me faltan solamente dos. Es lo que se denomina un tratado del siglo XXI, porque incorpora elementos como la facilitación de comercio, el comercio electrónico, las barreras no arancelarias, y también todo lo que dice relación con las compras públicas, que es un gran espacio que se abre también para Chile. Y en este sentido también quisiéramos que Chile esté mostrando que respalda aquello que ya negoció y donde se escuchó su voz, y que es un tratado que incorporó los intereses de Chile, bajo dos gobiernos distintos. Y el séptimo punto y el último, señor Presidente, es que aquí, con este tratado, 3.000 nuevos productos chilenos entrarían a países como Japón, Malasia, México y también Canadá. No quiero continuar desarrollando otras ideas, quería quedarme en estas siete reflexiones. Eso es todo. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, Canciller. Sí, don Rodrigo. Muchas gracias, señor Presidente. Quisiera aprovechar de comentar solamente dos aspectos que en aras del tiempo hemos distribuido a todos los miembros de esta comisión y están a disposición de la Secretaría. Como lo prometiéramos en la primera sesión, hemos desarrollado un documento que lo que explica es justamente las aprehensiones que se han manifestado en relación con el acuerdo durante la discusión de esta comisión en relación en particular con las suspensiones, donde hay un documento muy detallado respecto de qué está fuera de este acuerdo, como TPP-11 o CPTPP, y que en varias oportunidades en la discusión de esta comisión se consideró que estaba adentro. Es importante aclarar eso, pero también respecto de las facultades regulatorias del Estado, materias de propiedad intelectual, derecho de autor, linkage, aspectos en protección de biológicos, comercio electrónico, coherencia regulatoria, inversiones, derechos laborales, medio ambiente y derechos indígenas. Todos esos aspectos que se discutieron en esta comisión son comentados de manera bastante clara por la Cancillería en un documento que está entregado ya a la Secretaría para que también forme parte del acta de la discusión de esta comisión. En suma, lo que señalaba el Canciller, solo quisiera agregar que aquí también estamos discutiendo la vigencia de la idea tradicional de Estado de Chile, de que estamos defendiendo también el comercio en un sistema basado en reglas. En un contexto que todos tenemos claro, donde la OMC está pasando tiempos difíciles y de incertidumbre, es fundamental poder también a nivel plurilateral y bilateral, como lo hace este acuerdo a nivel entre los 11 países, de poder también apoyarnos y ser capaces de ponernos de acuerdo en un sistema de reglas claro. Solamente sumar que esta es una piedra también angular, en el crecimiento de nuestro comercio exterior. Ayer tuvimos la oportunidad de poder distribuir esta honorable comisión un libro que desarrolló Direcon en la Cancillería con el balance de lo que han sido estos 30 años de libre comercio para el país, importantemente también en la diversificación de nuestra matriz exportadora en el crecimiento del empleo que hoy día representa 1.2 millones de empleos directos e indirectos. 57% de nuestro PIB se relaciona con el comercio exterior y por lo tanto estamos hablando también de la continuidad de esa idea en un sistema de reglas claro. Y también no olvidar que estamos en un año donde vamos a ser sede y anfitrión del principal foro económico del Asia-Pacífico y eso es APEC. Por lo tanto, un hito de acercamiento importantísimo con el Asia-Pacífico es el CPTPP, donde como señalaba el Ministro Ampuero, Vietnam anunció ayer también su adhesión y su ratificación del acuerdo, donde todos los países también forman parte o son economías APEC y eso es algo que no podemos olvidar por la importancia que tiene del año APEC en Chile 2019 y que ya está en curso. Y quisiera solo finalizar con una reflexión que refleja muy bien también el sentido de lo que estamos haciendo aquí hoy y que es del Ministro de Comercio Exterior de Nueva Zelanda, el Ministro David Parker, en una entrevista al Mercurio hace algunas semanas cuando él señala que el CPTPP es una póliza de seguro increíblemente importante de que estos países, los 11 países del CPTPP, no se van a hacer entre sí lo que está ocurriendo hoy en otras partes del mundo en un contexto de proteccionismo. Así que con eso quisiera finalizar mi intervención, señor Presidente, y los documentos que mencionaba ya están a disposición de la Secretaría para que formen parte también en acta de la intervención del Gobierno en la discusión de este acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Habiéndolos escuchado y antes de la votación quisiera abrir la palabra a los miembros de la Comisión, los parlamentarios, que quisieran además justificar su votación el día de hoy. Sí, diputado... ¿Ya no va a votar por argumentos? Sí, pero antes de votar todavía. ¿El diputado Cort? No, mejor que votemos a uno, presidente. Diputado... Diputado Jarpa. Yo le digo lo siguiente, como tal que dice la diputada Gies, que nos pide la votación a los que no vamos a fundamentar su voto para que continúen después en lo que era fundamentar su voto. Sí, el secretario me indica que la votación tiene que ser un acto único. Sí, diputado Cort, ¿no había pedido la palabra? Sí, secretario. Presidente, y si los parlamentarios votaran y después nos hicieran llegar a la Secretaría su fundamentación de su voto por escrito, tenemos plazo hasta el día lunes para hacer eso. Sí, yo creo que eso es complementario. Si alguien quisiera entregar la fundamentación ahora, igual creo que vale la pena hacerlo. Podemos partir, iniciar la votación entonces... Perfecto, presidente. Sí, diputado Anullado. Comisión, pero tengo y siento la obligación y la responsabilidad de representar a los pueblos indígenas en Chile, por lo tanto también muchos de ellos en los diversos debates y tragunes que han realizado, ellos tienen la preocupación respecto a que diversos tratados, acuerdos que se han firmado finalmente cuando se ha tratado de pueblos indígenas en Chile, la verdad es que se ha hecho poco eco para establecer aquellas aplicaciones. Pero sin embargo, este tratado que también debiera haber ingresado a consulta, debido a que en esta Cámara no existe aún la posibilidad de que los pueblos indígenas sean escuchados porque no existe un mecanismo de consulta. Por lo tanto, quienes son guardadoras de semillas, quienes han llevado durante mucho tiempo esta lucha permanente por mantener, por proteger la semilla libre de otros, otros, yo diría, transformaciones genéticas que se han estado realizando, sin embargo, termina afectando y va a terminar afectando el patrimonio cultural y espiritual del pueblo mapuche y los pueblos indígenas en Chile. Por lo tanto, cuando se establecen estos tratados, muchos de ustedes señalan, y que lo ha dicho también la historia, donde muchos parlamentarios aquí han votado sin la consulta respectiva de los pueblos indígenas, sin la consulta respectiva de la ciudadanía. Yo creo que sí tenemos que tomar ciertas decisiones, pero también cuando esto no se establece y cuando el gobierno le coloca suma urgencia a todo esto, es también para apurar y exigirle a ustedes sin los fundamentos que yo esperaba escuchar de muchos parlamentarios, y sin embargo, están presionados por la hora de la sala, están presionados porque algunos se inscribieron. Entonces, ese debate tampoco se da como tal. El por qué yo voy a fundamentar ese voto, por qué estoy votando, porque estoy afectando la protección de las semillas, estoy afectando que genéticamente, finalmente he escuchado a muchos, soy parte de la Comisión de Agricultura, y donde también este al menos debiera haber sido discutido en la Comisión de Agricultura, y sin embargo, solamente está sometido a esta votación que ustedes ya me imagino que después de escuchar a diversas organizaciones, ya todos tienen los argumentos bastante claros. Pero sin embargo, los protectores de la biodiversidad, los protectores de las semillas, los pueblos indígenas, las guardadoras y guardadores que lo han hecho milenariamente, sienten una preocupación y también le piden a sus diputadas y diputados que por favor consideren y puedan evaluar la situación de preocupación y de rechazo que ellos plantean con respecto a este proyecto. Por lo tanto, no tenía más que tomarme el tiempo, a pesar que también tenía la posibilidad de intervenir, de poder señalarle a ustedes, porque venía a escuchar los argumentos de ustedes. Yo sé que los gobiernos siempre apuran y quieren que ojalá los proyectos salgan rápidamente, que los acuerdos comerciales prontamente se establezcan, pero sin embargo, no nos damos el tiempo para escuchar a quienes realmente están en las comunidades y están recién discutiendo y realizando tragunes, y los tiempos aquí en el Congreso son súper rápidos. Muchas gracias, diputada. Sí, don Pedro, entonces. Vamos a fundamentar el voto, sí. Don Pedro va... Los que quieran, por supuesto. Don Pedro, usted va... Presidente, la señora del Real. A favor. Señora Gers. Atención. Señor Jarpa. A favor. Señor Cor. Presidente, yo voy a, de manera muy sucinta, voy a justificar el voto. Yo voto a favor de este proyecto que se nos presenta por parte del gobierno anterior y que es tramitado por este gobierno. Y eso, en primer lugar, demuestra el nivel de madurez en la responsabilidad que tiene el Estado de Chile, más allá del gobierno que administra nuestro país, en la responsabilidad. Porque si el siglo XIX y parte del siglo XX, el Océano Pacífico, fue el espacio que aisló, que distanció a Chile del resto del mundo, el siglo XXI es sin duda el espacio, el Océano Pacífico es el espacio que nos une, nos integra. No solamente comercialmente, sino que también desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural. Por lo tanto, el que el TPP, o el Trans-Pacific Partnership, haya sido en un momento muy cuestionado por el actual presidente de Estados Unidos, en donde además, intimidando, dice que él se retira de esto pensando que no iba a tener éxito este tratado comercial. Yo valoro profundamente que en este país, de hecho, en la comuna continua a Valparaiso, en Viña del Mar, en Cerro Castillo, se haya tomado la decisión de continuar con un TPP11, o este CPTPP, y que además se haya presentado formalmente este Congreso, y que un gobierno nuevo, de una corriente política distinta, pero complementaria, finalmente, desde el punto de vista de la mirada de Estado, lo esté tramitando con la responsabilidad, con la seriedad, y con la urgencia que esto requiere. Yo por eso quiero, Presidente, agradecer al Ministro su preocupación, al Director de Direcom, que además va a asumir prontamente un desafío muy importante a través de la amonización de la Cancillería, que va a asumir como subsecretario justamente relaciones comerciales. Queremos que Chile afiance un sistema que favorece a la mayoría de nuestra sociedad, y en ese sentido, hacer resguardo de que muchos de los aspectos que se tenían dudas con el TPP original, temas que, por ejemplo, ha presentado por su intermedio la diputada Anullado, con total derecho, con total respeto a los argumentos que se grimen hoy en día, y tal como lo dijo antes de la votación, y lo insistió, porque ya se había comentado en la comisión, el Director de Direcom, hoy en día no son parte de esa situación, hoy en día no están en cuestionamiento muchos de los aspectos que se tenían en duda, por lo tanto este es un CPTPP mucho más ágil, mucho más ejecutivo, mucho más responsable, seguro, y yo creo, Presidente, que luego de los argumentos que hemos oído de los distintos expositores acá, yo creo que no queda otro camino más que aprobarlo, porque creo que va en la línea correcta de lo que el país busca, y el país requiere, Presidente. Así que con el respeto a todas las opiniones y a los tiempos, y voto a favor, Presidente, gracias. Gracias, diputado. Señor Mata. Señor Mirosevich. Presidente, muchas gracias, me gustaría fundamentar brevemente. Bueno, como ustedes saben, yo siempre he sido un partidario del libre comercio, creo que la competencia es sin ninguna duda, y debe seguir siendo el motor de la economía, y por tanto apoyo la política de apertura comercial que ha tenido Chile en las últimas décadas, que sin ninguna duda ha traído un beneficio para Chile, y nos ha transformado en una pequeña potencia, a pesar de nuestro pequeño tamaño en el mundo y en la economía mundial, hemos sido un país que se ha transformado en un país exportador. Y eso es valioso, y esa creencia me ha hecho votar en estos cuatro o cinco años ya en el Congreso de manera favorable a los tratados de libre comercio. Esa ha sido mi tendencia histórica. Sin embargo, cuando surgió el primer TPP, cuando se filtró información con respecto a la negociación del primer TPP, fui uno de los primeros en alertar que habían algunas cláusulas que me parecían abusivas y me parecían derechamente asimétricas. Porque una cosa es creer en el libre comercio, otra cosa es creer que cualquier TLC va a significar beneficio para Chile, y eso me parece que son dos discusiones distintas. Hay que siempre revisar bajo qué reglas del juego o qué condiciones se están produciendo o firmando esos tratados. Y me parece que la presencia de Estados Unidos establecía en ese momento algunas cláusulas que eran abiertamente abusivas. Es cierto que luego del retiro del presidente Trump, la mayoría de ellas han sido suspendidas. La mayoría de ellas han sido suspendidas. Sin embargo, hay algunas que todavía no son suspendidas y que a mí me siguen preocupando. Me refiero específicamente con respecto a la industria farmacéutica que ya tienen, con respecto a nuestros tratados anteriores, me refiero al tratado con Estados Unidos, ya tienen cinco años de no divulgación, que me parece un beneficio ya bastante significativo para esa industria, industria a la cual yo no soy partidario y seguir dando beneficio. Sin embargo, el linkage administrativo se puede interpretar en este tratado como un aumento de ese periodo de protección de patentes. Si bien hay 11 artículos suspendidos sobre la industria farmacéutica, hay otros cinco que todavía están activos. Los 11 eran, por supuesto, los más problemáticos, pero siguen habiendo cinco todavía que me parecen que van en una dirección distinta y ojalá que con el TLC, con la Unión Europea, que yo soy partidario, que hay que actualizarlo, ojalá no cometamos el mismo error, particularmente en industria farmacéutica. Chile ya tiene una protección suficiente a esa industria, no tenemos que ampliar esos plazos. Dicho eso, presidente, voy a votar en contra del tratado, por estas reservas que he dicho, y otras también en derechos de autor en propiedad intelectual, de en otras materias también, como exponía bien Derechos Digitales, esta ONG que defiende los derechos fundamentales en Internet, me parecen también atendibles. Por lo tanto, mi voto es contrario, señor presidente. Gracias, diputado. Señor Moreira. Señor, señora Sofía. Señor Naranjo. Presidente, voy a explicitar mi voto. Yo creo que cuando estamos enfrentados a este tipo de tratados y situaciones, uno siempre se tiene que hacer la pregunta, ¿qué hace un país chico como el nuestro, aislado en el concierto internacional? ¿O quiere juzgar al llanero solitario? Cosa que yo creo que todos compartirán, no nos llevaría a ningún destino. Y sin embargo, creo que la decisión que tengo en algún momento del país, particularmente cuando retornamos a la democracia, de basar nuestro modelo exportador en la base del desarrollo del país, creo que aquello nos ha dado frutos, y frutos bastante importantes. Y particularmente lo señalo, presidente, porque siempre cuando se hacen estos tratados, me parece muy legítimo que haya personas que cuestionen determinadas partes de él, que tengan suspicacias, pero creo que la experiencia que tenemos de 28 años de tratados de libre comercio, nos indica que muchas veces esas suspicacias, esas inquietudes, se han ido cayendo una por una. Es verdad que este abre un horizonte nuevo, pero a mí me deja muy tranquilo que no esté Estados Unidos, para serle franco. Y si algo me motiva, particularmente a votar a favor, es porque no está Estados Unidos. Porque claramente las exigencias que normalmente colocas son bastante más allá de lo que uno podría aceptar. Y lo digo esto, presidente, porque yo entiendo que alguien plantee la cuestión mapuche, que plantee la cuestión de la industria farmacéutica, me parece muy legítimo que se plantee esa inquietude. Pero por lo menos en el caso de la cuestión mapuche, los diversos tratados que hemos firmado hasta la fecha, y no tengo ninguna duda que este también irá en la misma dirección, no han afectado a la cuestión mapuche. Es decir, no le echemos la culpa a los tratados internacionales de lo que ocurre en la Naucanía, porque me parecería un exceso. El problema de la Naucanía tiene otra naturaleza que la responsabilidad nuestra. Y no de los tratados internacionales, como que eso podría ser el elemento que gatille fuerzas adversas a la cuestión mapuche. Y además, presidente, permítame señalarle que estamos en una nueva fase de tratados internacionales, que ya no solamente tienen que ver con comercio, con rebajas de aranceles. Estamos en otra etapa de tratados internacionales, donde claramente la globalización cada mes es más fuerte, y surgen vientos, particularmente de las grandes potencias proteccionistas. Entonces, uno tiene que volverse a hacer la pregunta. Un país chico, aislado, frente a grandes conglomerados económicos, ¿cómo lo es? ¿Cómo lo es? ¿Cómo lo es? No, no se te puede, te lo digo. En ese sentido, yo creo que nosotros, en el escenario internacional que estamos teniendo, nuevamente, bipolar... Justo cuando me iba a referir, justo cuando me iba a referir a la situación bipolar del mundo, se apaga el... Entonces, justo, presidente, cuando me iba a referir al nuevo escenario internacional del siglo XXI, un escenario internacional marcado fuertemente por un mundo bipolar, donde este mundo bipolar ya no es el de la década de los 70, 80, que era Estados Unidos, la Unión Soviética, ahora tenemos un mundo bipolar entre Estados Unidos y China. Y frente a ese escenario bipolar, yo creo que un país es como Chico Nuestro, la única posibilidad que tiene para enfrentarlo es integrándose con otros países, haciendo alianzas. Porque yo, más que darle una mirada económica de integración, yo creo que lo más relevante de esto es que nosotros nos estamos preparando estratégicamente para estos escenarios bipolares. Y cuando usted tiene aliados, junta fuerza, puede competir, puede desafiar a ese mundo bipolar. Pero si nosotros quisiéramos, y por eso es que cuando hay gente que argumenta que todos estos tratados son tan dañinos, ¿y qué quieren? Que estemos solos, que estemos en el mundo como un llanero solitario, estaríamos en el peor de los escenarios. Yo creo que con las cautelas que aquí se han señalado, y me parecen extraordinariamente legítimas, muy legítimas, pero creo que en ningún caso esto afecta a la soberanía de nuestro país, en ningún caso esto afecta a los derechos personales de los compatriotas, en ningún caso esto afecta a la cuestión Mapuche. Pero por favor, dejemos de pensar que desde la economía de Chile se ordena la economía mundial. No, la economía mundial no se ordena a partir de Chile. Nosotros nos tenemos que readecuar y ver cómo nos insertamos en ese mundo internacional. Y creo que este paso que estamos dando es la reiteración y la confirmación de lo que hemos venido haciendo. Y yo creo, a lo mejor puedo estar equivocado, el próximo siglo me podrá dar, si estuve equivocado o no, de tener una política abierta de inserción en el campo internacional. Y creo que este tratado es la ratificación de aquello, y tengo confianza en que esto nos va a abrir nuevas oportunidades y nuevas posibilidades para el país. Por eso voto a favor, señor presidente. Señor Toa. Gracias, presidente. Muy breve, estoy reemplazando al diputado Rocaful, pero igual quiero en un minuto justificar mi voto. Yo creo que es imposible considerar este pronunciamiento al margen del cuadro político internacional general. Y me cuesta concebir a Chile restándose de la posición que siempre hemos tenido en esta materia, en términos de avalar lo que es el comercio abierto, libre, y sobre todo en los tiempos actuales, en que aquí ya fue señalado, los intentos por regresar a esquemas obsoletos, nacionalistas, amparados en el populismo, creo que obligan a Chile a tener una posición política muy clara en esta materia. En segundo lugar, he sido testigo por distintas razones de cómo han evolucionado estos tratados. Cómo fueron las condiciones en que se negociaron los primeros cuando éramos una nación emergente, que teníamos pocos atributos para poder negociar de manera más equitativa. Y cómo se está haciendo hoy, en que cuestiones que fueron realmente casi agresiones a nuestro país y que tuvimos que aceptar en los primeros tratados, hoy felizmente ya no están sobre la mesa. Por tanto, existiendo todavía cosas pendientes, pero hay que entender lo siguiente, un tratado multilateral, el pretender que va a recoger el 100% de las posiciones de cada país, simplemente significa que no se está dispuesto a tener un tratado. El término lo indica, tratado, en que uno concurre tratando de defender lo máximo posible los intereses de cada país, pero entendiendo que hay que ceder en determinadas posiciones para que el tratado sea posible. Ahora, si esto llega a un máximo en que hay cuestiones intolerables que afectan la dignidad nacional, que afectan intereses patrimoniales muy significativos, claro que cabe la posibilidad de oponerse. No creo que este sea el caso. Yo tenía algunas dudas, principalmente después de conversar con la diputada Nullado, que tiene preocupaciones legítimas, pero, estimada diputada, leyendo en estos minutos el tratamiento que hay a los temas que son de legítima preocupación, creo que están razonablemente salvados en este tratado. Hay siete u ocho consideraciones específicas en relativos a ese tema. Así que, por estos motivos, yo votaría a favor. Señor Rey. A favor. Señor Andurraga. A favor. Permiso. Por todas las consideraciones positivas que se han señalado en esta mesa, pero yo agregaría adicionalmente dos cosas que para mí son de sumo interés y son por las cuales yo quise entrar a la política. Este no es un tratado de gobierno, es un tratado de Estado. Aquí hay una continuidad y creo que hay que rescatar profundamente el valor de la continuidad cuando las políticas son de Estado. Nosotros no deberemos ni deberíamos entrar a destruir, sino a colaborar. Quiero agradecer adicionalmente a todos mis colegas que durante toda esta discusión, que fue muy firme, que fue muy fuerte, que fue basada en muchos, en muy inteligentes argumentos para lado y lado, la disposición a llegar a un acuerdo, a llegar a esta votación y a construir un mejor país. Creo que lo que está haciendo, lo que hizo el canciller a través de todos sus funcionarios, de Rodrigo, toda la expresión que se desarrolló, no solamente de la voluntad ni la idea política o económica que tenemos las personas que hoy día representamos a Chile Vamos, sino por sobre todo el hecho de construir una política de Estado como es la tradición de nuestro país, es que yo creo que podemos llegar a este diálogo, a este acuerdo y a esta votación que va a ser muy beneficiosa para el país. Muchas gracias. Voto a favor. Presidente. Sí. Quisiera fundamentar, primero, no voy a repetir lo que ya señaló el diputado Mirosevic, me sumo a su argumentación, pero quisiera agregar que en el debate acá en la comisión, en las distintas expresiones que escuchamos, muchas de las argumentaciones se dieron sobre la base de elementos que no eran parte ya del tratado, se argumentó en contra a propósito de normas que estaban suspendidas, no obstante a mí, todavía me quedan algunas dudas respecto de cómo esas normas podrían ser restablecidas, yo pensaba que era explícito que tendría que ser con el acuerdo de la unanimidad de los miembros y acá se habla de un acuerdo, de un consenso, me queda todavía la duda, no obstante tenemos el resguardo de que en cualquier caso una norma suspendida tendría que pasar por el Congreso Nacional para su ratificación. No obstante quisiera decir que más allá de los detalles del acuerdo, que también vale la pena decirlo, y según datos de Direcon, no es un acuerdo tremendamente significativo para las exportaciones nacionales, estamos hablando de un aporte potencial del 0,02% de crecimiento en la exportación, muchos de los países que pertenecen al CBTPP son países pequeños y con la gran mayoría de ellos, si no todos entiendo tenemos acuerdos ya bilaterales, esto solo es un complemento. Creo que acá lo que está en discusión y en eso es muy cierto lo que dicen algunos parlamentarios al respecto de que esta ha sido una política de Estado en los últimos 30 años, no considero justa la caricatura de tratarnos de proteccionistas, pero sí decir que creo que lo que está en duda es el modelo de desarrollo de nuestro país y creo que este no es el tratado que va a hacer el cambio trascendental en términos del crecimiento económico de Chile, pero sí lo planteo a propósito de otros debates en otras comisiones que nuestro país necesita preguntarse respecto de cómo va a enfrentar el futuro. Estas son herramientas del presente, pero me preocupa el futuro, me preocupa cómo Chile supera el extractivismo en algunas áreas para poder ser pionero a nivel mundial en el desarrollo por ejemplo de tecnología en movilidad eléctrica o en el uso del litio o del cobalto para el desarrollo de baterías u otro tipo de tecnologías que la investigación y desarrollo le han permitido a países dar saltos significativos en 40 o 50 años. Esas son decisiones que hay que tomar en algún momento y que yo lo he dicho, ojalá el presidente Piñera quiera ser el presidente que pasa la historia por tomar una decisión significativa en esa materia por ejemplo opósito del litio, pero creo que tenemos que generar el debate respecto de en qué ámbito Chile se va a proteger para ser pionero a nivel mundial y estos instrumentos de comercio exterior van a servirnos sin lugar a dudas el día de mañana para poder crecer a nivel mundial porque tenemos un mercado muy pequeño pero creo que si bien este tratado no tiene un impacto tan significativo en nuestra economía en términos cuantitativos creo que sí puede ir abriendo ese debate para que como país nos hagamos la pregunta que se hicieron otros presidentes hace 40 años atrás o 50 años atrás como Eduardo Frei Montalba como presidente Allende cuando deciden chilenizar y luego nacionalizar el cobre creo que es el momento de hacer ese debate también en nuestro país respecto del futuro pensarlo en 50, 60, 70 años más y es por eso por un contexto de un debate mayor creo que tenemos que darnos como país que respecto a este tratado particular voy a votar en contra en contra perdón resultado de la votación presidente 10 votos a favor 2 votos en contra y una abstención perfecto aprobado el acuerdo aprobado entonces en esta comisión el acuerdo y diputado informante le corresponde al señor Jarpa don Carlos Abel Jarpa usted será el informante entonces usted lo estaría informando el día martes donde ya lo tendría que tomar la comisión de Hacienda salvo que la sala lo enviara a otra comisión perfecto bueno habiéndose cumplido el objeto de la sesión esta se levanta salvo que la sala salvo que la sala